Música Al interior del consejo se resolvió lo que es la cantidad de becas para los alumnos este año que cursan estudios superiores también. Ha sido una sesión muy importante, hemos venido trabajando este tema desde hace bastante tiempo, demoramos un poquito, seguramente los jóvenes estaban un poco inquietos, pero fundamentalmente la demora obedece a poder tener los resultados de lo que eran las postulaciones a otros sistemas de crédito, de becas fundamentalmente que están en las plataformas que se hacen a nivel nacional, porque evidentemente tenemos que respetar nuestro reglamento que nos establece como mínimo una cierta cantidad de becas y no podemos entregar más de las que corresponden, en el sentido de que si un alumno es becado por otra institución del Estado en dos oportunidades, nosotros no le podemos entregar una tercera beca. Eso hizo que se demorara un poco, pero finalmente el listado que se entrega hoy día a la comunidad es el trabajo que hemos estado haciendo en conjunto con todos los colegas concejales y en este caso el Departamento Social de la Municipalidad. Y beneficia en principio a 72 alumnos en un proceso normal, más 4 alumnos que son de becas de carácter extraordinario. Así que estoy contento, estamos muy felices. Quiero aprovechar y felicitar a cada uno de los alumnos que hoy día efectivamente accede a este beneficio y decirles que este es un premio a su esfuerzo, al esfuerzo que hacen en forma cotidiana, al esfuerzo que hacen permanentemente, para poder lograr tener acceso a este recurso que nosotros entregamos anualmente y que evidentemente les ayuda muchísimo. Así que contento y mucho éxito.